Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí en otro santuarito más, pendiente de realizar. Vamos a ver qué nos depara este maravilloso santuario y a ver lo que tardamos. Me voy de vacaciones una semanita, así que me gustaría intentar dejar hechos videítos para todos los días, pero si no, pues nada. Lección de tiro con arco, taunilo. Vale. Santuario alberga un poder, que compilar y purificar el mal arcaico. Tensa el arco en pleno vuelo para poder apuntar mayor precisión y acertar a tu enemigo. Vale, me toca volar. Otro tipo de ataques no surtirá en efecto, debes prepararte a conciencia. Sí, lo sé. Pero ¿dónde le tengo que dar? Buah, le he dado tres veces a lo bobo. A ver qué arquito me dan aquí. No he cogido un arco de varias flechas, ¿no? Pues no tengo flechas. Dame flechas, has dominado la perfección. En cuanto a las lecciones has recibido, puedes acceder al corazón del santuario. Vale. Fácil y sencillo. Arco de golem me da igual. Sable zorniano también. Pero si tienes sable, tío... ¿Había algún sitio donde...? Había aquí flechas, si no las vi. Vale, vamos a coger también a estas. A ver si me regaláis una más. No hay más sitios, ¿no? Donde coger flechitas. Vale. Perfecto. Vamos allá. Gran durabilidad. Es de 24. Así que... Ese no, que es de disparar rápido. Pues vamos a quitar... Este que lo tengo repetido, venga. Venga, vamos a darle aquí. Tengo para coger dos corazoncitos, ¿eh? Con esto ya son ocho orbes. En verdad. Lo que tengo. Sí, sí. Ocho orbesitos. Dos corazones. Vale. Todavía no voy a ir a recogerlos. Pero bueno. 140 santuarios. Me faltarían 12. Este por aquí arriba ya lo... Tal, me faltan estos de aquí. Que tengo que ver cómo llegar. La verdad. Y... Eh... Vamos a hacer este. A ver qué es. La verdad. Porque no tengo ni idea. No sé si es de roquita. De no roquita. Espero que no sea de roquita, la verdad. Kunmain es de roquita. Y es de vencer al tipiño este. Se le podrá sacar la roca. Se le podrá sacar la roca... Sin luchar. Lo dudo, ¿no? Sería bastante heavy... Poder hacerlo. La verdad. ¿Qué es esto? ¿Esto lo tendré que usar luego? Ostras. ¿Para qué me sirve esto después? A ver... Vamos a probar. No. Mierda. Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Buah. Y ahora encima fallo. Estoy... Abombolinado. ¿Dónde tengo que darle? No sé... Vamos a darle... Con algo potente. Aunque me haga daño. ¡Ostras! Vamos a comernos un algo. Eh... Es que me da igual. ¿Dónde está? Pero yo ahí no puedo escalar, ¿no? 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 Ahí va. No, ahí no me puedes dar, tío. A ver... Vamos a poner esto y ya está. Vamos a poner esto y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a comer. Vamos a comer. Es que queda.... No me halen. Vamos a comer. Vamos a comer. Nah. ¿Dónde está el cubo? Aquí. Y se cae. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cubo? Lo que le quedaba. Y esto lo vamos a fusionar. Tengo que fusionar con esto. Ostras. Seguro que no es mejor el objeto que tengo. ¿Lanza de aura maligna? Pues igual sí, ¿no? Lo que voy a quitar va a ser... Vamos a quitar esto. Ahí. Se durará más. Vale. Ahora cuestión. Hay que llevar esto por ahí. Ahora cuestión es... Uh. Voy a probar una cosa. No sé si es posible. ¿Se puede hacer combinación? No. No puedo llevarlo... Para ahí. Turuturu turu... No. Eh... Quiero... Ahora la cuestión es... Vamos a coger de esto... Y montar un algo que pueda volar, ¿no? ¿Dónde tengo...? Vamos a montar una de estas. Vamos a montar una de estas. Dos de estas, por si acaso. Y una de estas. Y ahora que batería no me debería... Hacer falta. Si lo fusiono... No, tío. No, tío. No quería fusionar con esto. Nunca lo he probado. Pero... Por intentarlo... No pierdo nada, ¿no? Un resorcito... Igual... No es impulsar lo suficiente como para... Volar. Ahí. ¿Puede ser muy bueno o muy malo esto? No. No, vale. No ha sido una buena idea. Fuera de aquí. Ahora la cuestión es... Llegaremos. Podré guardar... Y que me deje... Se ve que... No tiene suficiente potencia. Así que... Vamos a sacar... De la alforja... Una de estas. Tira hacia arriba, tira hacia arriba... Tira hacia arriba, tira hacia arriba... Vamos a consumir... Vamos a consumir... Una de estas... ¿Dónde están? Ahí la he visto. Esto me pasa por no ir a por... A por... ¿Cómo se llama esto? A por baterías, tío. Vale. Entramos, recogemos... Y... Otro santuarito más. Perfecto. Completada. Esta... Esta... Facilita. Más o menos. Y más si sobre todo usas ese arma... Que le matas enseguida al golem. Aquí está. Ahora... Uff... Qué bueno. Pues vamos a quitar este. Lo siento, arco de gerudo... Pero te quedas aquí. Vale. Nos haces la guardia. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya servido... Os haya divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos... Y a más a vuestros enemigos. Espero vernos pronto... En el siguiente vídeo. No me falleéis.